La protección y el cuidado del medio ambiente nos une y creo que ese es el objetivo que tenemos todos por delante. Es decir, la caracterización que hacía el gobernador acerca de la importancia de la provincia de Misiones para la humanidad, para la región, para la Argentina, que tenemos la responsabilidad institucional tanto la provincia como la nación de proteger esta biodiversidad incomparable en nuestro país como la que representa la provincia de Misiones. Nos tiene que unir, nos tiene que poner a trabajar juntos. La provincia de Misiones es un ejemplo. Ustedes han visto seguramente las imágenes satelitales de lo que pasa alrededor de la provincia de Misiones, como la soja y como la voracidad del sector agropecuario degradando nuestra tierra. Se ve claramente la diferencia de comisiones, que mantiene su caudal y su biodiversidad, mantiene sus cuencas forestales. Y tenemos que trabajar justamente en seguir protegiendo esas cuencas forestales. La verdad que nosotros arrancamos con un ministerio hace un mes y medio, menos de un mes y medio, con sus áreas desmotivadas, sin un trabajo de continuidad, sin la posibilidad de crear nuevos programas, con programas desarticulados, con funciones desarticuladas también de los trabajadores y trabajadoras que componen el ministerio. Entonces, reactivar esa maquinaria lleva un poco de tiempo. Por eso nosotros estamos encarando una gestión muy dinámica, muy activa. Por eso la presencia acá en Misiones, como habíamos hablado el 10 de diciembre con el gobernador. Por eso nuestra presencia acá. Y también nuestro compromiso de agilizar administrativamente todo aquello que tenga que ver con la protección de nuestros bosques nativos. Pero su postura, digo, de volver al campo San Juan de Misiones, había una controversia justamente con el gobierno anterior que había dado este parque a parques nacionales. Yo creo que eso, después de que conversemos con el gobernador, vamos a poder comunicar juntos alguna síntesis superadora. Pero vuelvo a decir, Misiones para nosotros es un camino a seguir, sobre todo en aquello que nos aqueja como nación, que es la deforestación. Bueno, Misiones marca un ejemplo y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Y nuestro compromiso es agilizar aquello administrativo para que esos fondos que corresponden a Misiones, que administra la nación, sean rápidamente derivados y transferidos a la provincia para que la provincia, el gobernador, los milloneros sigan cuidando obviamente el freno a la extensión de la frontera agropecuaria que va degradando nuestros bosques nativos y obviamente va degradando nuestra calidad de vida. Claro, Ministro, justamente la ley de bosques, el tema de la minería también que ha generado tanta controversia en las últimas semanas, cómo están trabajando. Bueno, a ver, ustedes saben muy bien que nosotros nos encontramos siempre con la perspectiva de mirar para adelante, no reparar lo que pasó, pero es inevitable hacer una mención sobre la situación en que nos encontramos, porque todos la conocemos, 40% de la población bajo niveles de pobreza y 100.000 millones de dólares agregados a la deuda histórica que tiene la Argentina. Ahora, nosotros tenemos como meta una Argentina unida, haciendo hincapié y fortaleciendo nuestro federalismo, pero también una Argentina de pie. Una Argentina de pie significa que hay que nuevamente encender y expandir nuestra economía para que todos podamos vivir con la calidad de vida que nos merecemos. Pero también es cierto que nuestra obligación es que poner y expandir la economía y poner a la Argentina de pie no se pueda hacer de cualquier manera. Entonces, tenemos que cuidar en ese sentido nuestra biodiversidad, nuestro planeta, nuestro ambiente. Y entonces ahí está el rol tan importante que tiene el área de ambiente de Nación y que también tiene obviamente el área de ambiente de las provincias y por eso el compromiso con Misiones de apoyar eso. Así que, obviamente que van a existir dificultades. Hoy tenemos una sociedad muy concientizada. Recién hablábamos con el donador, con el ministro de Ambiente y con los trabajadores científicos de esta biofábrica, que es un ejemplo y que realmente emociona ver este trabajo que desarrollan, esta tecnología que fueron implementando, que fueron investigando, esta investigación científica, este trabajo mancomunado, la universidad, el sistema científico, junto a la provincia, que exporta, que exporta a otros países, que también transfieren esta tecnología a otras provincias también. Pero la conciencia ambiental que hoy tenemos en la población es altísima. Eso para nosotros es un beneficio, porque lo que nosotros tenemos que hacer es que la política también tenga el mismo nivel de conciencia ambiental que tiene la sociedad. Esa es nuestra tarea.